hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaría a reparar el error de windows defender que nos arroja un código como el que les voy a decir 0 x 800 704 s es muy fácil y sencillo este acomodar o reparar este error lo que debemos hacer es lo siguiente vamos acá a inicio escribimos o anotamos la palabra redic ok le vamos a dar enter se nos aparece nos aparece una ventana acá diciendo que si deseamos permitir que el programa realice el cambio en el equipo y le vamos a dar que sí cuando le demos que si nos van a aparecer unas carpetas como las que estamos viendo en este momento y vamos acá donde dice hk local machine ok le damos clic acá a la flechita que tiene el lado izquierdo de la carpeta luego vamos a la que dice software haremos lo mismo software de allí buscamos una carpeta que dice microsoft a ver microsoft recuerden que esto está ordenado alfabéticamente a veces le damos en microsoft luego en microsoft buscamos una carpeta que dice windows defender aquí está bueno windows defender donde está aquí está aquí a ver windows defender este le damos clic acá del lado izquierdo de nuevo le damos buscamos una carpeta un del lado derecho nos colocamos nos ubicamos el lado derecho y acá donde dice información del valor le vamos a colocar cero y le vamos a dar en aceptar bueno cuando le hayamos dado a aceptar este vamos cerramos acá reiniciamos nuestra computadora ok y bueno amigos esto es todo por ahora no olviden suscribirse este darle me gusta compartir este vídeo en tus redes sociales comentar si te sirvió no te sirvió para tratar de buscar alguna otra solución y hacer otro vídeo así que me despido de ustedes hasta luego preguntas bueno qué no lo